¿Cómo está, señor Marco Arana? Muy buenos días. Buenos días. Saludarle. En primer lugar, desear que usted, su equipo, el país, esté atento a los temas sanitarios. Y, si me permite, muy apenado, porque acabo de entrar a su set y se me ha comunicado que Ricardo Cabello, una joven promesa de la cinematografía independiente del Perú, de la productora Huarango, ha fallecido. Es un pesar para su familia y, sin duda, para todos los productores cinematográficos jóvenes. No ha sido especificado, pero lamentablemente. ¿Qué edad tenía él, más o menos? Creo que no pasaba a los 40. Realmente penoso, pero bueno, expresar a la familia de Huarango y a todas las productores cinematográficos del Perú las sentidas condolencias. Muy bien, señor Arana. Nos alineamos en esa idea también del pésame y que se esté entrevista un poco en homenaje a él. Hay tres temas que yo planteaba tocar con usted. Uno, la coyuntura nacional, la nueva constitución que ustedes están enarcolando y también el asunto de la reforma laboral. Pero previamente yo quería tocar, no tres preguntas, sino tres temas en uno para que usted las responda. Una de ellas está fechada 29 de noviembre del año pasado, donde hay quejas respecto del comportamiento, de la conducta de quienes dirigen el Frente Amplio. Son militantes que presentan su renuncia colectiva a esta agrupación política. En la carta que presentan, dicen, entre otras cosas, luchamos por construir un partido radicalmente democrático, sin embargo, el trabajo y esfuerzo de cientos de hombres y mujeres honestos no lograron consolidarse y de manera lenta pero inexorable el Frente Amplio comenzó a debilitarse y deformarse hasta convertirse en lo que es ahora, un proyecto político agotado, alejado de sus objetivos iniciales. Eso es de noviembre. Esto es de diciembre, 14 de diciembre. Enrique Fernández Chacón, que ya todos lo conocemos, congresista de la República, que dice que usted no es su candidato y, sin embargo, en apariencia, pertenece al Frente Amplio. Entonces, en palabras más, dice, la agrupación no es la misma de hace algunos años. El Frente Amplio como proyecto ha cambiado. El Frente Amplio ya no es del 2012 ni del 2013. Tenemos unas diferencias y preferible separarse en paz. ¿Votará por Marco Arana? No, no votaré por él. Agregó que su alejamiento será junto al Grupo Uníos, el cual él representa. Es chiquito y todo, dice, pero es mi agrupación. Y esta es la última, esta es la de enero de este año, o sea, hace algunos días nada más. La señorita, que fue su asesora, me parece, si no ya usted nos corregirá, en el Congreso de la República, que siempre se le veía muy preocupada en atender sus requerimientos, atenta a lo que usted decía, etcétera, como asesora ahí en Los Pasos Perdidos, bueno, ella desarrolló su labor política, estaba en el Frente Amplio, al final se ha salido del Frente Amplio y ahora es candidata a Congreso, si no me equivoco, por el Partido Morado. Y como usted la citó en una declaración crítica contra el Partido Morado, ella dice, ¿Qué dice a estos temas? Estamos en tiempos preelectorales, entonces, en tiempos preelectorales, en todas las organizaciones políticas, esa no es una justificación, es la realidad, ¿no? En tiempos preelectorales, lo que ocurre son competencias internas, diferencias internas, algunas que se pueden procesar, otras que no, recuerde, usted está entrevistando, siguiendo la política de cerca, que por qué va en uno, que por qué va en tres, porque ahora le toca a uno, porque ahora al otro, en fin. Entonces, lo que... ¿Por qué fue la señorita Salvador? ¿Fue por eso? No, no, en el caso, a ver, son tres casos distintos, ¿no? Si me permite. Comienzo por lo último, por la referencia a la pregunta que me hace. Gabriela Salvador ha tenido una denuncia contra un militante que tiene un cargo dirigencial y que es congresista. ¿Qué fue la denuncia? Una denuncia planteada como acoso laboral, ¿no? En relación a él. A congresista Lenichejo, ¿no? Que tuvieron diferencias, que el teléfono que ella tenía, él le pidió que la información, le retuvo el teléfono y que la información fuera conocida, ¿no? Quería permanecer en el cargo, en fin. Son los temas, digamos, que además han sido motivo de investigación en el Tribunal de Ética de la Bancada, ¿no? Y que ha llevado, por ejemplo, a que en principio ella, que deseaba militar en el Frente Amplio porque no estaba escrita en el ROP, había manifestado su voluntad de hacerlo, es una persona con un perfil profesional, como abogada, conocedora de los temas de derechos ambientales, extraordinaria, ¿no? Hemos coincidido, ha trabajado conmigo en el Congreso, hemos trabajado juntos proyectos de ley muy importantes en el país, como lo de cambio climático. Pero porque se aleja de frente, ¿no? Por el tema de la... Por eso se aleja de frente. Así es, ¿no? Porque en principio no encuentra, digamos, una respuesta satisfatoria para ella en relación al proceso que le han seguido a Lenichejo, etc. Entonces, el tema es que no se alejó, el tema es que decidió irse a otra organización política con la cual hay diferencias ideológicas importantes y ético-políticas incluso muy importantes. Y Fernando Chacón, esa respuesta me la da después de la pausa, si le parece. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Una pausa. Volvemos en unos momentos más. Conoce el Perú con Demi Hoteles, viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. Ocho hoteles, dos centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web DemiHoteles.pe o en Facebook como DemiHoteles Perú. DemiHoteles, más cerca de lo que imaginas. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible, contenta, sola y mensual. Aseguramos a siete personas sin límite de lazo. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-68 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Este es Pulso Informativo. Estamos conversando con el señor Marco Arana, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Estábamos con la pregunta sobre qué pasó con Enrique Fernández Chacón. Enrique es un ex trabajador, en realidad sindicalista, de una trayectoria de lucha importante contra los derechos laborales. Como ustedes saben, Enrique viene de un grupo de izquierda trotskista y lo que él ha decidido ha tenido diferencias importantes. Esto de su agrupación política en algunos temas relacionados, por ejemplo, el asignamiento sobre el señor Sagasti. El Frente Amplio como proyecto ha cambiado. ¿A qué se refiere? A ver, en principio, él tiene una lectura de que el Frente tenía que ser el mismo del 2012-2013. Bueno, estamos en 2020, tenemos COVID por medio, tenemos niveles de corrupción, porque no está matando solo el COVID, está matando la corrupción, y tenemos que enfrentar problemas muy serios en relación a ese equilibrio de balance de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Él ha tenido, por ejemplo, algunas discrepancias en relación... ¿Qué tipo de discrepancias? Por ejemplo, en la primera vacancia que se plantea frente a Vizcarra, la bancada estima conveniente que había que seguir el debido proceso, que no podía ser una vacancia express. ¿Y él va por la vacancia? Por ejemplo, una diferencia de ese tipo. Entonces, todo esto se ha ahondado. Él ha sacado la inscripción, su organización política ha decidido sacar una inscripción. Pero no se va de la bancada, ¿no? No, no. Enrique es una persona... Enrique es real, de mi parte. Enrique es una persona, es un viejo político experimentado, ¿no? Consecuente, no ha abandonado sus banderas. Así que, a ese nivel, yo mantengo una relación además personal, de conversación con él, ¿no? ¿Y este tema del, digamos, de los militantes que se van, sobre todo el caso de Humberto Morales? Lo que ha pasado es... Que lo suspenden. No, lo que ha pasado es... Me suspenden porque yo era precandidato y Marco Arana no quería que le haga sombra. Bueno, es un tema que en realidad ya está superado en el Frente Amplio de la siguiente manera. Uno, nosotros elegimos autoridades de nuestra organización política por tres años. Ese mandato se venció en febrero del 2020. El Jurado Nacional de Elecciones incluso nos mandó una resolución donde nos dijo, señores, ustedes tienen su mandato vencido. Pero hubo un grupo de miembros de la Comisión Política que quisieron extender el mandato, que convocaron a un Congreso paralelo, esto desconociendo su dirección política de las regiones, desconociendo los estatutos. Tan así que el Jurado Nacional de Elecciones ha validado todos los actos de la Comisión Política Nacional y, de otro lado, sí se ha querido utilizar el tema de que quería presentar su candidatura. Pero su candidatura, aparte de que no la escribió, su candidatura no cumplía las normas de ley. Usted sabe que la ley actual estipula que tiene que haber paridad y alternancia. Por eso es que, si la preside una mujer, el siguiente tiene que ser un hombre y el siguiente una mujer. Y al revés, si el primero es un hombre... ¿Y después un hombre varón de su tiempo? No, dos mujeres. Pues a su lista tampoco iba a pasar. Pero no la escribió. Pero además, no cumplía con la ley de paridad y alternancia. Entonces, la manera como se ventilan a veces políticamente esos temas... De repente no son un poco permisivos, ¿no? Yo creo que podría haber efectivamente inscrito y para comenzar debería haber respetado el estatuto, ¿no? En los tres casos está la sensación como que el Frente Amplio se ha convertido en un ente caudillista donde quien encabeza todo y manda todo es usted. Es falso. Y se lo puedo decir con la mayor transparencia. Porque para comenzar, ¿quién convoca al Comité Ejecutivo Nacional? Loco, se autoconvoca según nuestros estatutos. Yo era, por ejemplo, miembro con un mandato ya vencido. Que el Comité Ejecutivo Nacional convoque un Congreso y no una dirigencia vencida habla de que quien tiene el poder y el control es ese Comité Ejecutivo Nacional. Yo soy un voto dentro de los miembros de la Comisión Política Nacional. Mis discrepancias, a veces, incluso en Congresos, son públicas, ¿no? A veces se hacen públicas y acato lo que decida la mayoría. Lo decía porque no sé si usted compartirá la idea, el gran problema de la izquierda peruana es que todos han querido hacer este pechito. No ha habido desprendimiento. Bueno... Que si lo hubo, me parece, de algún modo, en el 2016 donde Verónica Mendoza con el Frente Amplio casi llega a la segunda vuelta salvo por la falta de desprendimiento de Gregorio Santos, me parece. Usted toca un tema que tiene que ver con la realidad, con los hechos, ¿no? La izquierda se dividió siempre, no se divide porque esté Marco Arana, por el contrario, después de 20 años, cuando nosotros creamos Tierra y Libertad y luego el Frente Amplio, no se olvida, en primer lugar, que esa inscripción es la que posibilita que las izquierdas se junten después de mi paisano Alfonso Barrantes. O sea, usted ha mencionado el periodo del 2016. Efectivamente, tuvimos elecciones internas, me dieron de alma, diciendo, no lo va a permitir, es el dueño de la pelota porque así actúan entre ellos. Nosotros respetamos esa decisión, incluso con las dificultades que hubo. En segundo lugar, posibilitamos tanta amplia unidad de las izquierdas para que Lima y la ciudadanía, el electorado limeño, recuperaran la municipalidad más importante del país, la municipalidad de Lima Metropolitana. Y fue con la inscripción del Frente Amplio, fue esa unidad. ¿Para qué sirvió esa unidad? Para que terminen robando y... O sea, entonces, yo creo que acá no se trata de la unidad por la unidad. Aquí la unidad tiene que ser en torno a programas, tiene que ser en torno a acuerdos, tiene que ser en torno a unas líneas rojas que hay que mirar porque si se trata de la unidad, me busco cualquier vientre de alquiler, me junto con cualquier esto de dirigente político porque la corrupción ha atravesado la izquierda, el centro y la derecha, ¿no? y puedo decir voy a lo echar contra la corrupción pero me alío o uso inscripciones de dirigentes políticos de izquierda que están sentenciados por corrupción? Entonces, oiga, veamos la unidad y así como yo creo que lo más importante en este proceso electoral, así como el electorado va a poder decidir entre 16, 18 o más fuerzas de derecha, va a tener también opción para elegir dentro de dos fuerzas de izquierda y lo elegirá y verá las diferencias y verá además qué es lo que es más conveniente para el país en un momento en que tendremos una situación que insisto, no solo es el COVID el que está matando, está matando la corrupción, está matando la ineficiencia de la gestión pública donde ha habido dinero, o se lo han robado o no lo han gastado y eso tiene que cambiar sustantivamente. Muy bien, nueva constitución, ustedes la están promoviendo, ¿a qué se refiere con eso de nueva constitución? A ver, yo sé que hay muchos políticos incluso ahora que por ganarse reflectores o no, ya comienza la nueva constitución, me parece vergonzoso que estén buscando cambiar de discurso simplemente porque quieren sintonizar con una ciudadanía que está consciente de varios temas. Lo primero, la constitución que tenemos es una constitución fruto de un golpe, no nos lo olvidemos, de un golpe de una organización política de la mafia. De la 93, así es, efectivamente, recuerden que hasta Álvaro Randini, ¿no?, de Acción Popular, una vez arrojó esa constitución en el centro del hemiciclo, recuerda, y lo quisieron sancionar, esta constitución es fruto de un gobierno corrupto como el de Vladimir y el de Obrador Randi, y todos, salvo Alan García, recordemos que Toledo y Humala incluso llegó a juramentar por la de 79 y la habían a cambiar, pero eso es parte del descrito de los políticos, pues, o sea, dicen algo y después dicen una cosa con cajota, con guitarra, ¿no?, y traicionan a su electorado. Nosotros no, antes incluso de constituirnos como fuerza política, ahí le puedo decir, mire, cuando en el 92 se convoca al sí o no para esa nueva constitución, nosotros dijimos que no, yo entonces no estaba metido en política partidaria y sigo siendo consecuente con aquello que ha pasado, ¿y por qué queremos que se cambie la constitución? Uno, esa constitución lo que ha hecho es debilitar el Estado para debilitar las garantías y los derechos para el bien público, para el bien común y colocar la balanza del lado del bien privado. Cuando el Estado lo que tiene que hacer es garantizar primero el bien público y que el bien privado se oriente a fortalecer el bien público, eso no significa que les aparezcan. ¿En los capítulos de la constitución habría que cambiar? No, en realidad hay que cambiar toda la constitución porque para comenzar le puedo decir lo siguiente, hay un origen espurio, hay un origen político deslegitimado de esa constitución, pero en segundo lugar, porque mire, comenzando desde el primer artículo de la constitución, colocan como fin supremo del Estado la persona individual y lo que hay que hacer, no, lo que pasa, por eso es una constitución liberal, lo que pasa es que hay que garantizar el bienestar de la persona juntos con su comunidad, hay que garantizar el bien de la persona con el bien público, porque si no, por ejemplo, cada uno podría decir, bueno, yo hago lo que me da la gama, pues soy libre de hacer lo que se me peca la gana. no señor, usted puede hacer aquello que no dificulta, no lesiona al bien común y cuando lesiona al bien común, usted tendrá que entender que somos seres como en democracia, somos seres respetuosos de mayorías, eso es una democracia, no puedo hacer lo que se me peca la gana. Entonces, es importante garantizar, cosa que es bien importante y lo decimos bien claro desde el Frente Amplio, nosotros, las libertades individuales, los derechos civiles tienen que respetarse, sí, pero sin perder de sentido y de orientación el sentido común, el sentido de nosotros, este no es un país de individualidades en la que nos han dicho el que puede y quiere y tiene la hace, los demás que se hundan, esto es parte de esa concepción ideológica liberal que está en esa constitución, evidentemente, está el tema, por ejemplo, ha desaparecido el derecho a la salud y a la educación, lo hemos visto ahora, ¿qué nos decía Bijarra? ¿qué nos decían sus ministros? Oigan, las clínicas cobran lo que quieren, las plantas de oxígeno cobran lo que quieren, ah, no se puede tocar porque estamos en el libre mercado, o sea, libre mercado que nos vendan un balón de oxígeno a 10 mil, a 12 mil soles que las clínicas cobren por exámenes que se hacen gratuitamente a no libre mercado, o sea, libre mercado es el bandidaje, libre mercado es el abuso, no señor, el Estado tiene que regular, el Estado tiene que fiscalizar. El asunto de la reforma laboral, aquí en Pulso Normativo hemos vivido en carne propia, los testimonios de dirigentes que incluso son hasta despedidos de sus empresas por defender a la clase trabajadora. Sí, si me permite y voy a ir a la pregunta, en esa constitución de la que estamos hablando además hay que constitucionalizar el derecho, los derechos de la naturaleza, hay que constitucionalizar el derecho a vivir libre de corrupción y hay que constitucionalizar la prohibición de la privatización del agua, quieren privatizar el agua y usted se imagina si nos privatizan el agua lo que pasaría ahora y mi carro dio el decreto legislativo 214 y la constitución actual sí se presta para poder privatizar en el tema de la defensa de los derechos laborales y nosotros decimos queremos justicia ecológica, queremos justicia social, hay que garantizar la participación de los trabajadores en los sindicatos, hay que regular, nadie se está oponiendo a que el trabajador busque trabajo y el inversor privado lo contrate y hayan ciertas condiciones que también uno acepta, no es que cuando uno entra en trabajo si todo el desivo no acepta, o sea, eso es verdad y en eso tienen razón los empleadores pero si no hay más oferta de trabajo porque nuestro modelo económico es primario exportador y no ha diversificado la economía y no nos queda otra alternativa mire si podían escoger esos jovencitos que murieron electrocutados o sea, ¿qué otra podían ofrecer? si les ofrecen un trabajo cuando está fuera de la universidad le pagan un poquito no están en planilla le gana la familia no alcanza los jóvenes que murieron achicharrados ahí en los containers o sea, si el Estado no garantiza si el Estado no supervisa ¿cuántas de las grandes agroexportadoras están multadas? porque no dejaban que la Zulafil fiscalice o sea, ahora dicen no es que había empresas que se portaban mal no, las garantazas están multadas porque no querían ser fiscalizados por la Zulafil lo mismo que pasa por ejemplo con las empresas que están contaminando que hasta querían desaparecer la OEFA entonces necesitamos en realidad un Perú mejor en el que la justicia ecológica la justicia social la lucha contra la corrupción y el Estado sea eficiente y esa tarea está pendiente en el país y por eso el tiempo la ofrece a la ciudad señor Alana ha sido muy amable muchas gracias